Yo creo que se trata de recuperar la lectura como un ejercicio lúdico, que es lo que se ha ido perdiendo y al mismo tiempo recuperar las palabras. La cuestión y el reto es cómo hacer que la literatura o la lectura o los libros no tengan esa obligatoriedad, sino que sean algo lúdico, divertido, que en las casas haya libros manoseados, gastados. De alguna forma creo que a los que nos gusta leer lo vimos y lo vemos como algo que es muy placentero. Creo que por ahí va.